Un balance rápido de todo lo que pasó estas dos semanas, llegás a punto como querías, ¿te hubiera gustado algo más? Muy contento porque creo que si bien nada más tuvimos dos partidos amistosos, el tema de haber jugado un partido que estuvo a nuestro nivel o por ahí con un equipo que como Entre Ríos, que está por ahí jugando un nivel más abajo con nosotros, estuvo bueno y después rápidamente la otra semana el partido con Uruguay, que es claramente un partido de un seleccionado nacional contra un seleccionado provincial y creo que se vio la diferencia física y de velocidad que para nosotros estuvo bárbaro, pues fue como meternos una semana antes en lo que fue el argentino, o sea, nos obligó a meternos. Claro, y recién se le preguntó Ulises, ¿cómo se prepara un viajecito así? ¿Te llevas la compu con algo para ver? ¿Para ver Salta o para ver algo más de Rosario? Y en primer tiempo, no, tratar de dormir lo máximo posible porque después se hace muy largo, ¿no? Si te hiciste a ver, no, no, nada, nada, y no, sí, obviamente la computadora, el partido, pero bueno, ya es, se hace muy largo, 16 horas es mucho. Es mucho, y a la mañana cuando te despertás, ¿qué? Si no hay batería en la compu. A la mañana cuando te despertás te has que esperar hasta las 2 de la tarde para llegar, o sea, que te queda como, cuando te despertás a la mañana es como un viaje a Córdoba. Mate, algo de eso. Y ya, a esa hora ya no queda ni agua.